Salam Aleikum, perdón, otra vez, otra vez, es que tengo la clase programada para media hora y se me pasa el tiempo, perdón. Uno como profesor debe organizar su tiempo de trabajo, voy a esperar un momentico, sé que se conecten para poder terminar las personas que estaban viendo antes. Qué vergüenza. Ahora el problema es que, ay, me tocó volver a compartir el link. Ya, creo que ya lo logré. No. Se va por uno ser muy productivo. Qué risa. Uy, ya encontré la URL. Bueno, voy a continuar, Ana María, Juliana, otra vez. Me toca acortar las clases. Entonces, ya se me olvidó qué estaba diciendo. Así. El aislacionismo, el doctor Farouk, lo trata como un letargo moral. Cuando nosotros nos aislamos de nuestras comunidades, empezamos a desechar la ética del deber hacer. Y sí, como ya les dije, el deber, la ética del deber ser es nuestro terreno fértil para sembrar el taujid, el deber hacer es lo que lo permite crecer. Es como el humus, como el abono que le echamos a esa tierra fértil. Entonces, entre más nosotros nos alejamos de la comunidad, más nos letargamos en nuestra obligación de generar acciones. ¿Qué pasa? Mucha gente se queja conmigo de que, por ejemplo, en las mezquitas solo hay chisme, de que se va a la mezquita y no se hace nada. Pero es porque nosotros no hemos cambiado ciertas nociones que traemos con nosotros. Por ejemplo, el solo hecho de estar sentado en la mezquita significa que estás sentado con los ángeles. Entonces, si tú vas y no hay nadie y solamente te sientas ahí o inclusive te acuestas a dormir un ratico, estás ganando bendiciones. Pero como nosotros estamos en un mundo que nos exige a toda hora hacer, ¿no? Es como, párese, muévase, pero haga algo, tiene que hacer algo. Entonces, eso mismo le exigimos a la mezquita o a nuestras comunidades. Entonces, cuando nosotros encontramos todos tus problemas, hay que encontrarle soluciones y para eso tenemos que acudir a la sunna. Entonces, por ejemplo, en las mezquitas hay chisme. Ustedes creen que en la época del profeta se les fue a Salam no había chisme. ¿Qué más ejemplo que cuando Aisha Radio Laja Anja iba en una caravana de regreso a Medina y ella se bajó a hacer sus necesidades y la caravana partió? Y ella se quedó atrás porque ella era muy delgada y las cargaban la panihuela. No sintieron que ella no estuviera adentro y la caravana partió y ella se había alejado mucho y se quedó ahí sola en el desierto. Entonces, posteriormente vino un sahaba que la encontró, la subió a su caballo y entonces llegaron los dos a Medina. Y eso era como, o sea, si hoy en día que una mujer anda en moto con un hombre es terrible, pues eso fue peor en esa época. Y la cantidad de chisme que se armó, subhanallah, no tiene comparación. ¿Y cómo lo enfrentó el profeta Muhammad Salah Salam? Entonces, ahí está el asunto. ¿Cómo nosotros islamizamos nuestra vida? Entonces, en la mezquita hay algo que no me gusta. Bueno, busco otra mezquita o, bueno, entonces a mí no me gusta por X o Y razones. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a inventar unas onces en mi casa para que las hermanas vengan, ¿cierto? Entonces, ¿no me gustan todas las hermanas? Pues invito algunas, ¿sí? No tienen que invitar toda la mezquita a su casa. ¿Qué es que hace falta algo para hacer los muchachos? Bueno, pues yo voy a armar. Yo no sé FIC, yo no sé dar clases de Islam, pero yo soy un árbitro de fútbol. Entonces, voy a armar un mini torneo de fútbol para los muchachos de la mezquita. O sea, eso es acción. No todos tenemos que ser sheiks, no todos tenemos que ser shejas, no todos tenemos que ser duros en FIC, en Hadis, o no todo el mundo tiene que saberse el Corán de tapa a tapa para generar una buena obra. Entonces, desde sus posibilidades, soy enfermera, voy a mirar, voy a hacer una listica de hermanitas o hermanos que tengan problemas de tensión y los visito cada 15 días para tomarles la atención gratis. O los cito un día, les digo, bueno, si quieren tomarse la atención, vamos a citarnos cada último sábado del mes aquí a tomarse la atención. ¿Ya? ¿Listo? O sea, se acabó. ¿Pero qué pasa? Nosotros ni siquiera conocemos qué hermanos viven cerca de nosotros. Y aún así nos estamos quejando. Entonces, el llamado a la acción es un llamado a no aislarnos, porque el profeta Saloha Salam siempre dijo que un musulmán solo era como un carbón que se aleja de los demás. ¿Qué pasa con un carbón solo? Se apaga. ¿Sí? Porque no se está nutriendo. Y por último, vamos a hablar del falah. Cuando tenemos clara, ya te eché la ética, el deber ser, pero tengan en cuenta que tuviéramos clara estas dos cosas. Este es el camino a la felicidad. El islam no llama a una felicidad solamente en el mundo, en el ágira, en el otro mundo. El falah, falah es el verbo de hacer crecer o sembrar, ¿sí? Pero realmente en árabe lo que significa es sembrar y hacer crecer las maticas, porque es que tú no siembras la mata y ella crece sola, ¿no? Hay que cuidarla, hay que regarla, hay que echarle abono, con este tipo de cosas. Eso es falah. Pero en lo que es la teología existe la palabra falah para designar algo que a mí me gusta traducir como felicidad ética. Es una traducción que he tomado del inglés. No crean que fui tan inteligente de inventármela, no. O sea, me tocó robármela. Es una traducción que tomé del inglés y que significa que tú estás bien, pero además estás interviniendo el espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, realmente la gente a veces lo que le hace falta es hacer cosas por los demás, sinceramente. Entonces, cuando yo hablo de falah, falah quiere decir la forma como nosotros logramos una felicidad islámica en este mundo y en la otra. Eso es como muy interesante porque, claro, nosotros siempre nos han dado como la idea de que la felicidad solo se logra en el ágila. No es así. En el islam buscamos la felicidad también en la dunia, en este mundo, pero a través de la ética. Y la ética necesariamente debe desarrollar el deber ser y el deber hacer. Si tú tienes claro tu deber ser y no estás haciendo nada, pues te falta la mitad. Alguien me dice, bueno, pero es que yo hago con mi familia. ¡Formidable! O sea, si usted se está esforzando en ser buen hijo, buen papá, buen hermano, buen cuñado, en todo lo que uno puede tener porque el lugar en la familia es multiplaza. Entonces, tú no solo te puedes esforzar en ser buen papá, sino que tienes que ser buen hijo para ser buen papá. Para ser buen hermano tienes que ser buen hijo, para ser buen hijo tienes que ser buen hermano. Y así, para ser buen hermano tienes que ser buen cuñado. Etcétera, etcétera, etcétera. Y usted me dice, es que yo, mi acción está en, de pronto, cambiar malos hábitos de mi familia, en ser mejor persona con ellos, en cambiar ciertas, digamos, heridas emocionales, sanar que hay en mi familia, cosas por el estilo. Formidable. Pero hágalo. Que no sea una excusa para, es que yo trabajo y me mantengo a mi familia, entonces ya con eso tengo. No, hay que, el llamado a la acción del Islam es real. Entonces, el falaj es, digamos que la ética como, como terreno fértil y como fertilizante del taujid nos, es nuestro camino hacia nuestro falaj. Para las personas que están deprimidas, para las personas que, que tienen problemas en su vida, realmente deben dar un paso atrás en muchas de las cosas que están haciendo y empezar a analizar cuál de estas cosas estoy cumpliendo, cuáles no, cuáles no entiendo, cuáles quiero generar, cómo las genero. Todo esto lleva años, años de pensar y repensar y hacer y estrellarse y inventar y volver a inventar, pero esto es el camino del musulmán. Y esa es una de las mejores aplicaciones del taujid que existen hoy en día. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si tienen preguntas, se los agradecería. Y mientras tanto, voy a ir respondiendo una muy chévere que me hicieron. Juan Esteban Arevalo pregunta, no soy musulmán, pero me llama mucho la atención. Mi interés es entender más. Entonces, si todos estamos equipados con las mismas tres dimensiones que mencionas, que están aquí arriba, la dimensión de la razón, los sentimientos y la razón de la percepción, o los sentidos, ¿cualquier musulmán o no puede descubrir la voluntad divina? Esa es la primera pregunta. Sí. ¿Por qué los no musulmanes pueden descubrir la voluntad divina? Se pueden preguntar a los musulmanes. Bueno, eso tiene que ver con la soteriología, que es la doctrina de la salvación, que es una de las cosas que vamos a ver más adelante. Nosotros los musulmanes no creamos que nosotros seamos salvos solo por el hecho de ser musulmanes, ni que todos los demás están condenados solo por el hecho de ser no musulmanes. Cuando hablemos de la soteriología, lo voy a expandir un poco más, pero el asunto es que los no musulmanes también tienen derecho a la voluntad divina, a la presencia divina y a entender a la Sukuna Batala en todos sus nombres, en su asma o asifat, en todos sus bellos nombres y características. Entonces, ¿qué pasa? Los no musulmanes están equipados igual que los musulmanes para entender la voluntad divina, y eso significa que también pueden llegar a percibirla. ¿Cuál es el asunto? Primero, hay no musulmanes que aunque son no musulmanes se consideran hanif, que son los hanif los monoteístas puros por instinto, digamos una traducción, pero significa que hay muchas personas que son monoteístas, aunque no les llegó el mensaje del Islam, no conocieron el Islam, fueron monoteístas. Por ejemplo, Abraham, nuestro padre Abraham, el profeta, que ahora está complacido con él, él fue hanif, porque no hubo nadie que le enseñara a él. Entonces, él fue un hanif que fue, digamos, la primera de la línea de los profetas. Pero así como él, hay muchas personas en el mundo que son hanif, y que pueden lograr esa presencia divina. Y nos pasa mucho a los conversos, ¿no? Como que los conversos muchas veces yo he escuchado mucho testimonio que dicen, no, es que yo siempre he creído en un solo Dios, a mí ese cuento de tres en uno, que resale a otro no me cuadraba, yo siempre sé que Dios es uno. A veces nuestros problemas como no musulmanes no es tanto con el monoteísmo, la creencia de Dios como único Dios, sino más bien con el asunto del deber ser. Entonces, creo que esa es la primera pregunta. Segundo, ¿por qué queda de lado la experiencia mística que mencionas si alguien con sus sentidos, sentimientos o razón puede alcanzar una epifanía que valga la redundancia, le revele a tismos de la voluntad divina? Lo primero que tenemos que hablar es si nosotros creemos en esas experiencias místicas o no. Bueno, sí, sí creemos. El profeta Salah HaSalam tenía lo que hoy en día se considera como una experiencia mística cada vez que tenía revelación del Corán, ¿verdad? Y digamos que cuando las personas realmente logran conectar con el asunto de la tabala durante la oración, eso es una experiencia mística. Lo que pasa es que nosotros no le damos tanta importancia como para que sea el eje fundamental de nuestra religiosidad. Es decir, la experiencia mística no nos mueve como musulmanes. Me explico. Por ejemplo, en ciertos credos cristianos, la experiencia mística se vive durante el culto, entonces las personas se hacen adictas a esa experiencia de tal manera que tienen que ir cada ocho días a renovarla y a renovarla y a renovarla, y cuando no les llega empiezan a sentir crisis de fe. Nosotros no hace así. Nosotros rezamos las cinco veces al día con experiencia mística o sin experiencia mística, pero tenemos que rezar. Nosotros somos más como un deportista que tiene que realizar su entrenamiento diario para a veces llegar a un logro en su vida. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos trabajando con nuestra religiosidad sin buscar la epifanía de la experiencia mística. Si nos llega o si es parte, digamos, como de nuestra experiencia religiosa, que muchas personas lo han vivido, mashallah, es parte de la experiencia religiosa del musulmán, pero no es nuestro fin, ni nuestro eje, ni lo que nos alimenta la religiosidad. Espero poderte haberte respondido. Entonces, por ello, nosotros, la experiencia mística casi siempre tiene que ver con la percepción, con los sentidos, y con muchas, digamos, reacciones que se dan en el cuerpo físico cuando se llega a ella. Entonces, si nosotros nunca llegamos a una experiencia mística, no nos podemos sentir como musulmanes fracasados, que nunca tuvieron una experiencia mística, no, porque, por ejemplo, hay musulmanes que entienden el Islam desde la razón y es perfectamente pausible y no necesitan, digamos, como este tipo de experiencias. Entonces, ¿alguna otra vía para llegar a ello es inválida si no es por medio del Islam? No me queda claro qué es ello. Creo que se refiere a entender o vislumbrar, descubrir la voluntad divina. No, no es inválida. De hecho, hay, por ejemplo, en la soteriología, volvemos a lo mismo, en la doctrina de la salvación, que, bueno, no existe como tal en el Islam, lo voy a aclarar cuando hablemos de la soteriología, pero nosotros como musulmanes reconocemos que hay muchas personas de otros credos que pueden llegar a salvarse. Entonces, entender la voluntad divina desde otros credos también es posible, no solamente desde el Islam. Nosotros no somos una religión que creamos que nosotros somos los únicos y el único camino. Lo que pasa es que somos, el mejor construido, dice mi esposo, lo que pasa es que sí somos la última revelación y la que está, la que se ha mantenido intacta a través de los siglos. Esa es como la diferencia. Por supuesto, pues, la verdad. ¿Listo? No sé si tienen más preguntas. Esas preguntas las envió Juan Esteban, que inshíbal ahorita le escribo diciéndole que ya se las respondí. Si no tienen más preguntas, terminamos por hoy. Mañana, ¿qué vamos a ver mañana? Mañana vamos a ver los conceptos de dualidad en el Taujid. La dualidad y la teleología. Miren que estamos viendo, quería hacerles la anotación de que el Taujid, y no sabemos si Ana María lo dice muy claro, no sabemos si nosotros nos salvamos. Nosotros no tenemos, nosotros inclusive, se considera que decirle a alguien, tú te vas a ir al infierno, eso no es de un musulmán. Nadie, solo Allah subhanahu wa ta'ala, y ahí viene el nombre del Alim, del Alim, del Alim, el Omni, el que todo lo sabe, se me olvidó la palabra exacta en el español, el que todo lo sabe, ese nombre, el Omnisciente, gracias, el Omnisciente, solo él sabe quién es gente del paraíso y quién es gente del infierno. Nosotros como musulmanes no somos gente del paraíso solo por el hecho de ser musulmanes. Si nosotros no cumplimos con esta parte de la ética, lo más probable es que no vayamos al paraíso. Entonces, la ética del deber ser tiene que ver con nuestro camino de salvación. Por eso tiene que ver después de esta clase la soteriología. Si no tienen más preguntas, nos quedamos hasta aquí. Mañana vamos a ver el concepto de dualidad y el concepto de teleología. Les estaba diciendo que esto hace parte de un experimento pedagógico que estoy haciendo porque el Taujid siempre lo aprendemos de la misma manera. El Taujid al Lulugía, el Taujid al Rububío, el Taujid al Asmahu al Sifat, que traducido es el Taujid de la Divinidad, el Taujid del Señorío, y el Monoteísmo de la Divinidad, el Monoteísmo del Señorío y el Monoteísmo en sus bellos nombres y características, ¿verdad? Este fue un método pedagógico que se inventó hace ya bastantes siglos, que fue muy válido en su época, pero que yo pienso que hoy en día está un poquito como quedado porque los musulmanes ya somos, sobre todo para los conversos, que somos como casi siempre adultos y que tenemos como otro ritmo de vida. Entonces esto hace parte de un experimento para ver si encuentro una manera de explicar el Taujid, algo muy profundo porque estamos hablando de puros términos filosóficos y que espero que, inshallah, les hayan quedado claros, y que nos lleven a navegar un poquito más profundo en las nociones de lo que significa el Taujid para el musulmán. Entonces si tienen preguntas, si tienen sugerencias, si no les quedó claro algo, por favor háganmelo saber porque eso va a retroalimentar el proceso pedagógico que me estoy inventando. Alhamdulillah. Mañana no hay clase, nos vemos, inshallah, el domingo o el lunes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.